El partido entre el Milan y el Monza Después del partido entre el Milan y el Monza por la Serie A, circuló por las redes sociales una foto muy llamativa de un saque de puerta ejecutado por Mike Mañan, el arquero del Milan. Y fue una foto que llamó la atención porque era especialmente bonita para hacer una foto de un encuentro deportivo. El cuadro, la composición de la foto era especial. Era justo el momento en el que Mañan iba a golpear el balón, pero era una foto desde atrás. Se veía el estadio, la hinchada del Milan de frente a su portero y la luz que entraba desde arriba de una manera especialmente armoniosa, especialmente bella. Y al ver esa foto, pensé cómo la fotografía se parece tanto a la vida. Porque se trata de acertar el instante. Una foto bella, una foto que pase a la historia, es una foto que ha sabido acertar al instante. La diferencia entre una foto histórica y una foto cualquiera puede ser cuestión de segundos, puede ser cuestión del momento exacto en el que el fotógrafo tomó la decisión de en ese momento sacar la foto. Es cuestión de segundos, es cuestión de instantes y es cuestión de tomar decisiones. Dios ha actuado en la historia de la misma forma. San Pablo dice que llegada a la plenitud de los tiempos, Dios decidió hacerse hombre, nacer de una mujer. Y esa expresión, la plenitud de los tiempos, es muy bonita porque nos habla de cómo Jesús nos encarnó en un momento cualquiera. La decisión de Cristo de encarnarse también tiene que ver con el momento en el que lo hizo. No es solamente un qué, sino también un cuándo. La Navidad también tiene que ver con el tiempo. De hecho, el nacimiento del Señor es el centro de la historia. Por eso se cuentan los años antes y después de Cristo. Acertar al instante. Hay muchos autores que nos muestran de una manera muy bella cómo todo lo que ha pasado en la historia es un confluir de acontecimientos para que suceda la encarnación, para que suceda la redención. El Señor se aprovecha de todo lo que ha ido pasando para conducir la historia hacia su plenitud. Y su plenitud es Cristo. Chesterton, por ejemplo, tiene ese libro tan bonito que se llama El Hombre Eterno. Y lo que pretende como tesis principal es justamente eso, mostrar que el centro de la historia de la humanidad es la venida de Cristo. El Hombre Eterno. También don Enrique Monasterio, en ese libro tan bonito, tan utilizado en Navidad por tantas personas, que se llama El Belén que puso Dios, habla de algo parecido, de una forma poética, de una forma narrativa. va contando cómo Dios hizo la creación como el adorno de su pesebre, como el adorno de su Belén. Y va hablando de cómo las estrellas, el agua, los animales fueron creados para poder adornar el Belén, el Belén que puso Dios. Eso es la creación. Todo un conjunto de decisiones de Dios que confluyen en este momento, en la Navidad, en la encarnación. Pero a partir de la encarnación, todo se nutre de este momento. Y por eso la Navidad no es un acontecimiento del pasado. La Navidad es un acontecimiento histórico, por supuesto, porque sucedió en la realidad. Y de hecho, en estos días también está circulando en las redes sociales pues una publicidad muy bonita de la Asociación Católica de Propagandistas en España. En donde la pregunta de fondo es exactamente esa. Si la Navidad no hubiera sucedido, pues nada de lo que pasa en nuestro mundo sucedería tampoco. ¿Qué pasaría si la Navidad fuera mentira? Pues que cambiaría todo. Pero el video termina diciendo bueno, ¿y si fuera verdad? Si fuera verdad, cambia todo también. Y la Navidad es verdad. Lo sabemos. Con todas las fuerzas de nuestro corazón los cristianos lo sabemos, lo sentimos y lo creemos. Y por eso la Navidad no es un acontecimiento del pasado, aunque sea un acontecimiento histórico. No es lo mismo decir que un acontecimiento sea histórico a decir simplemente que quedó en el pasado. Es histórico y sigue afectando la historia. La historia de la humanidad y también la historia de cada persona, porque la historia de la humanidad en el fondo es la conjunción de las decisiones que cada persona toma. La historia del hombre es la historia de sus decisiones libres. Y de alguna forma podemos aprovechar la Navidad que es el momento más entrañable del año probablemente para muchos de nosotros. Es la época preferida de mucha gente. Podemos aprovecharla para darnos cuenta de que si queremos y si dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, pues toda nuestra vida será una participación de eso, de la plenitud de los tiempos. y a partir de ese momento, a partir del momento en el que acojamos a Cristo en nuestro corazón, cada instante de nuestra vida tendrá sentido, cada instante de nuestra vida tendrá propósito. Como la vida de la Virgen y de San José que a partir de la encarnación tuvieron un sentido pleno, un sentido lleno de luz, un sentido lleno de propósito precisamente porque vino Cristo a sus vidas pero Cristo nunca fue parte del pasado para ellos. Cristo era el eterno presente de María y de José y lo sigue siendo. Y eso es lo que el Señor pretende de nosotros, que le abramos el corazón para que su presencia en nuestra vida sea un eterno presente. Y qué bonito como esas dos palabras se conjugan. Presente, la actualidad, el hoy de nuestra vida y presente que también es sinónimo de regalo. La Navidad es época de regalos y uno de los sinónimos de la palabra regalo es ese, presente. El presente es un regalo y la presencia de Cristo en nuestra vida es un regalo. El mayor presente que podemos tener es la decisión de Cristo de encarnarse. Por eso la Navidad es una época de regalos. porque Cristo es un regalo. El regalo de nuestra vida es el regalo mayor que recibió María, es el regalo mayor que recibió José y es el regalo mayor que podemos recibir nosotros. Pero, como decíamos al principio, es cuestión de acertar al instante porque la Navidad también es un cuándo y depende de nosotros abrir el corazón para recibir al Señor. La Navidad es un cuándo que puede ser un eterno presente pero el Señor quiere que hoy y ahora le digamos Jesús te recibo en mi vida, Jesús te recibo en mi corazón. Porque si nos damos cuenta en la Navidad hay personas que acogieron al Señor como José, como María, como los pastores pero también hubo gente que no lo hizo y es muy llamativo por ejemplo ver en el Evangelio que los pastores salieron de ahí del pesebre a anunciar lo que les había dicho el ángel y a anunciar lo que habían visto. Los pastores no se callaron, los pastores contaron lo que vieron y sin embargo el Evangelio no nos dice que toda la demás gente se movilizó para ir a ver al niño. Los pastores dijeron algo pero parece ser que nadie les creyó porque el Evangelio no dice que toda la población se volcó a ir a ver al niño ¿no? Eso no pasó. De hecho lo que sigue a partir de ahí es un gran silencio que solo se interrumpe por la llegada de los reyes magos y por la escapada y la fuga a Egipto. Son los únicos dos momentos que interrumpen el silencio de esos primeros días posteriores al nacimiento del Señor porque se trata de acertar el instante se trata de abrir el corazón para que en el momento justo el hombre eterno que es Cristo traiga su eternidad a nuestro presente y la gente que escuchó a los pastores no tenía el corazón dispuesto no tenía el corazón abierto y por eso lo que tendría que haber sido normal y es que toda la gente de Belén se movilizara a ver al niño no sucedió a pesar del anuncio de los pastores. Lo mismo pasa con los reyes magos ellos ven una estrella que probablemente vio más gente y saben leer el instante saben leer el momento saben que Dios les está hablando de una manera pues que en su corazón supieron leer y se ponen en camino la Navidad es un momento para ponerse en camino para acoger a Cristo que viene porque Cristo es el primero que se pone en camino para venir a nosotros pero acoger a Cristo implica de nuestra parte también ponerse en camino San Juan Crisóstomo dice una cosa muy bonita y es que no es que los reyes magos hayan visto la estrella y por eso se pusieron en camino San Juan Crisóstomo dice como se pusieron en camino pudieron ver la estrella es decir tiene que haber un gesto inicial nuestro de apertura que nos permita ver lo que Dios nos quiere transmitir esa apertura que tuvo María en la Anunciación esa apertura que tuvo José en todo momento Dios puede hablarnos en cualquier instante de cualquier forma pero el Señor requiere de nosotros un mínimo de disposición inicial para escucharle por eso los reyes se pusieron en camino y al ponerse en camino pudieron seguir viendo la estrella los pastores se pusieron en camino después de escuchar el anuncio del ángel y por eso vieron al niño los demás que escucharon el anuncio de los pastores no se pusieron en camino siguieron en sus casas siguieron haciendo lo que estaban haciendo nosotros tenemos una oportunidad maravillosa que es la de dejar que la Navidad nos cambie la vida de verdad la historia de la humanidad se cuenta antes y después de Cristo y nuestra vida también se puede contar antes y después de Cristo que sea Cristo el que parta en dos la historia de nuestra existencia como ha hecho con la Virgen con José y con los santos y con todos los que ahora están en el cielo disfrutando de la vista de la Trinidad se trata de acertar el instante pero el instante ¿cuál es? este hoy y ahora ponerse en camino aprovechar esta Navidad para decirle Señor me pongo en camino toma y recibe mi libertad como dice esa oración tan bonita compuesta por San Ignacio de Loyola toma Señor y recibe mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo diste a vos Señor lo devuelve todo es tuyo dispón de ello conforme a tu voluntad dame tu amor y gracia que eso me basta una persona que sabe lo que es la Navidad entiende esto que le basta el amor y la gracia de Dios le basta y le sobra porque a la Virgen y a San José cuando tuvieron al niño en brazos se dieron cuenta de que no necesitaban nada más les bastaba y les sobraba contener al niño en brazos y a nosotros nos podría bastar y sobrar contener al niño en el corazón pero con la apertura que el Señor nos pide se trata de acertar el instante de darle a la vida esa orientación decisiva que decía Benedicto XVI que da el encuentro con Cristo y Benedicto XVI decía eso justamente el encuentro personal con Jesús lo que hace es darle a la existencia su orientación decisiva pero depende de nosotros también el Señor ya hizo su parte el Señor ya se encarnó eso es lo que estamos celebrando en la Navidad pero como nos muestra la Navidad también la acogida personal es fundamental hoy y ahora pedirle al Señor que nos demos cuenta de que todo lo que ha pasado en nuestra vida confluye en eso en el deseo que tiene Dios de que estemos abiertos a recibirlo así como toda la creación así como toda la historia confluyen para que la Navidad suceda también todos los acontecimientos buenos y malos de nuestra vida confluyen para que Dios se haga presente en nuestro corazón tome posesión de Él y sea el Señor también de nuestra historia podemos acudir a la Virgen podemos acudir a San José para que nos hagan personas esenciales que nos ayuden a saber leer los instantes cuál creemos que sea la fotografía de nuestra vida qué bueno que sea la fotografía de la Navidad personas abrazadas a un niño que se dan cuenta de que en ese niño está todo porque ese niño es Dios Dios ha querido volcar toda su divinidad en la humanidad y esa foto esa imagen de la Navidad tan representada de José María y el niño puede ser también el resumen de nuestra vida puede ser también el resumen de la vida de cualquier persona que sabe leer la historia que sabe leer la voluntad de Dios que sabe leer el amor de Dios que vino en la plenitud de los tiempos pero para darle plenitud a todos los tiempos dejamos en manos de la Virgen y de San José estos deseos le pedimos al Espíritu Santo que nos haga personas que saben acertar los instantes para que nos demos cuenta de que cada segundo puede estar lleno de Dios y de que una Navidad bien vivida nos puede cambiar la vida a nosotros y a las personas que nos rodean porque nos denuncian el que nos dio al Espíritu Santo nos reunirió en Judas